Buenos días, iniciamos el repaso a los titulares de la prensa digital y de los confidenciales. Hoy es 10 de junio, comenzamos. Y el mundo.es recoge diferentes informaciones en el día de hoy. La primera, el presidente Telecinco Alejandro Echevarría ha pedido extender a las televisiones autonómicas el nuevo modelo de financiación planteado por el gobierno para RTVE y que prevé suprimir completamente la publicidad en la cadena pública. Para Echevarría, si no se hace caso, una vez superada la crisis y la tremenda caída de la publicidad que nos afecta a todos, quedará un modelo no viable porque habrá un exceso de oferta televisiva que debe vivir con los recursos publicitarios y asegura que así no va a poder ser. Otra información que recoge el digital de unidad editorial asegura que las cadenas de televisión de ámbito estatal, autonómico o local, podrán emitir gratuitamente un anuncio promovido por el defensor del menor para evitar el mal uso de internet en fotografías e imágenes por parte de los jóvenes españoles. Esta iniciativa ha contado con la colaboración de Obras Social Caja Madrid, la Fundación Telefónica y de Telemadrid. La cadena autonómica, responsable de la cesión de la emisión al resto de operadores, ha producido el citado spot y lo emitirá de forma gratuita durante el próximo mes en todos los tramos horarios. Y el magnate de News Corporation ha acudido a un plato de informativos de su cadena Fox y entre otros asuntos de interés informativo como el tema Berlusconi o el futuro del Boston Globe, ha tratado sobre el futuro de la prensa. Para Murdoch, en los próximos 10 años toda la prensa será digital. Y Paolo Basile sigue confiado en su ex directivo, Alberto Carullo. El consejero delegado de Telecinco acaba de renovar el programa contratado por la cadena de Mediaset a Arion Producciones, de Buena Ley, y se ha encargado un nuevo espacio de humor al estilo de agitación masiva. Esta información la recoge el Confidencial Digital. Y hasta aquí el repaso de la prensa digital. Volvemos por la tarde y les contaremos toda la información en la que la redacción de PR Noticias ya está trabajando y les seguiremos informando. Gracias por ver el video.